A retarnos primero, a reconocernos mutuamente. Yo sé que es difícil para alguna gente, dirigente de ellos, como Antonio Ledesma, por ejemplo. Por ahí escribió unos artículos insolentes, no los puedo calificar de otra forma. Antonio Ledesma escribió unos artículos insolentes. Cuando los fui a saludar estaba temblando en la reunión ahí. Yo digo, ¿y por qué este hombre tiembla? De verdad, estaba temblando. Cuando le fui a dar la mano, estaba temblando, no sé por qué. Le agradezco que haya ido a Miraflores, de verdad. Lo traté con el mayor respeto y consideración. Y yo me reuní con él porque él es alcalde electo, metropolitano, pues. Lo eligió la gente. Yo hubiera querido que eligieran a Néstor Villegas. Por ahora no fue posible, por ahora. Y le di la mano con respeto. Y lo escuché y tomé la nota con respeto. Y los planteamientos que hizo lo estamos trabajando con respeto. Pero en estos días, bueno, escribió unos artículos y unas declaraciones insolentes. Un poco hablándole al público radicaloide, pues, de ultraderecha. Y algunos financiistas seguros de Miami, Ledesma. Te deja llevar por lo que no deberías dejarte llevar. Tú tienes 50 años en la política, Antonio Ledesma. Deberías actuar con el mismo nivel de equilibrio y respeto con que yo te traté. Alcalde metropolitano, Antonio Ledesma. Yo me he reunido con usted porque usted es alcalde y yo soy presidente. Si yo fuera solo Nicolás Maduro, como dice usted, el señor Maduro, yo no me hubiera reunido con usted. No, que va. Bastante gas lacrimógena, plomo y plan usted nos echó a nosotros. Esta juventud de los 80, usted le echó bastante plan, señor Ledesma. Bastante plan le echó yo. Yo no me hubiera reunido. Si me tocara Nicolás Maduro, pues, el ciudadano común de la calle, reunirme con Ledesma, bien le echo yo. Bastantes kilómetros pusiera de diferencia con él. Pero soy presidente de la república, jefe de estado, tu jefe de estado, Ledesma, tu jefe de gobierno, Ledesma, tu presidente, señor alcalde metropolitano. Y por eso me reuní con usted y me voy a reunir varias veces, oye, porque yo sí lo reconozco a usted. Aprenda a respetar para que lo respeten.